Entrando en el templo de Anubis Preparad vuestras defensas Aquí una Widow viene muy bien Como no, Pharah y un Rack para los que lo queréis, así lo podéis ver un poquito Es el gordote, vale No se ve bien ahí veces el gordote, eso que habéis visto antes Ahora todos somos soldados Vale, vamos a defender Dos partes de este combate, vale La segunda, la segunda parte que tienen que controlar es aquí donde yo estoy, que es la parte final Vale, si llegan a controlar la primera Tiene que llegar la segunda vez Y la primera es donde vamos a echar ahora Esta Widow, si se pone por ahí arriba, donde estoy señalando Y esta es la primera parte que pueden llegar Intentad que nos maten ahí fuera Hola, me sube Es un poco de tontería ir para allá también Pero bueno, vamos a... Y eso es el de allí 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Y uno sale por el flotar Ah, bueno, lo he dicho O sea El soldado con el sim es para correr Si lo que hayas expulsado, no lo había dicho antes Estoy curando Vale Tengo que saber eso Vamos a defender aquí ¿Qué tienen ellos? ¿No tienen otra Widow? Probablemente se ponga ahí arriba Sería lo más lógico La oscuridad, no tiene tanta confianza Joder, eso me ha dado un abuelo Mucho mejor ¿Dónde está Río Becker? ¿Dónde está? Todos quietos Está de coña, ¿verdad? Yo he seguido uno Ahí está, sí señor Qué grande Soldado me gusta bastante, yo juego bastante Y está muy bien Nadie puede escapar a mi mirada Está muy bien abajo Y un sentiato también porque lo veo Vamos a bajar por aquí Fuera Teletransportador activo He abierto el camino Os tengo que irte a caer No 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 Mira No 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 ¿Será una? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También lo que pega al equipo? A ver, ¿qué? Solo ante el peli... ¡Ah! ¡Mirador desactivado! Gracias. Equipo, tenéis curación aquí. Esta es mi casa. ¡Claro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Echemos los de aquí! ¿El vidrio no está allá arriba? ¿Linebot? ¡Sí, señor! ¡Triple asesinato final! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Olé! ¡Slinebot de Fida Soldada! ¡De fe y alter! ¡Jugada destacada! A ver, la Widow. ¡Os tengo en el culo! ¡Sólo en la peli! ¡Sólo en nuestra! ¡Li a ir y la que arma! ¡La que arma! ¡Sí, vamos a votar a... a Widow, yo creo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Epic! ¡Mmm! ¡Por excelencia! Gracias por ver el video.